Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania ya es el país más minado del mundo y le llevará décadas volver a ser seguro. Las minas terrestres y los restos de explosivos distribuidos sobre una extensión del tamaño de la Florida o Uruguay desde que comenzó la invasión rusa ya dejaron 298 decesos y 632 heridos. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten. En un año y medio de conflicto, las minas terrestres, junto con bombas sin explotar, proyectiles de artillería y otros subproductos del conflicto han contaminado una franja de Ucrania del tamaño aproximado de Florida o Uruguay. Se ha convertido en el país más minado del mundo. La transformación del corazón de Ucrania en parches de tierra va al día plagada de peligrosas, una calamidad a largo plazo en una escala que los expertos en artillería dicen que rara vez se ha visto y que podría tomar cientos de daños y miles de millones de dólares para deshacer. Los esfuerzos para eliminar los peligrosos conocidos como artefactos explosivos sin detonar, junto con aquellos para medir el alcance total del problema, solo pueden continuar hasta ahora dado que el conflicto aún está en curso, pero los datos recopilados por el gobierno de Ucrania y los grupos humanitarios independientes de remoción de minas cuentan una historia cruda. La gran cantidad de artillería en Ucrania no tiene precedentes en los últimos 30 años, no hay nada como eso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. ¿Qué ha sido esos ataques, primero, en el puente de Crimea contra lo que son las tropas rusas y la respuesta a las represalias prometidas por Putin? ¿Cómo analizas en este punto todo lo que han vuelto, esa suspensión del acuerdo de cereales? Sí, la verdad es que aunque a primera vista pueda parecer que son cosas que no tienen nada que ver, sí que tienen que ver y mucho, no olvidemos que Odessa es el puerto fundamental a través del cual se estaba realizando buena parte de la exportación, no la mayoría, porque en principio el gran ucraniano en contra de lo que nos han dicho no salía por el mar negro, sino que salía un ferrocarril por el norte, inundando muchos de los países cercanos a Ucrania y que precisamente motivó la queja de estos países, entre ellos Polonia, la propia Unión Europea, para que se prohibieran estas exportaciones. Vemos ya aquí como hay una parte del relato que no cuadra, nos están diciendo que había un acuerdo y que Rusia estaba permitiendo esa exportación del grano y precisamente son los países cercanos a Ucrania los que no querían que se exportara ese grano. Se nos ponía el foco en el tercer mundo, en los países sobre todo de África, y esta es otra de las grandes palacias, porque ahora Rusia pone fin al acuerdo que permitía exportar el grano ucraniano a través del mar, con una mediación de Turquía y de la ONU, porque Europa y Estados Unidos no han cumplido su parte del mismo, mediante el cual se debía permitir también la exportación de cereales y de fertilizantes y otros productos rusos, fundamentalmente cereales y fertilizantes. Este acuerdo, en el cual, como digo, mediaban Turquía y la ONU, no ha sido cumplido por la parte occidental en ningún momento, y esto también me gustaría destacarlo, porque es un tema que he seguido muy de cerca y que prácticamente desde el primer día Rusia estaba diciendo, bueno, señores, nosotros también queremos exportar nuestros fertilizantes y nuestros cereales, y el acuerdo era que no se iban a permitir hacerlo. En ningún momento se ha cumplido, hubo llamamientos a la Casa Blanca para que al menos públicamente manifestara que este acuerdo tenía que cumplirse, y yo, de verdad, lo extraño es que el Kremlin lo haya prorrogado en una ocasión. A mí eso es lo que realmente me extrañó que lo prorrogara. Es importante entender que esto no supone un problema para los países africanos, porque ellos van a seguir recibiendo sus suministros, pero directamente de Rusia, no de Ucrania, porque Putin se ha ofrecido incluso a entregar ese grano, ha dicho que incluso de forma gratuita, lo cual se va a hacer efectivo y se anunciará en la cumbre que celebrarán Rusia y la Asociación Africana a finales de este mes, a finales de julio. Los que sí van a ser afectados, o los que sí se van a ver afectados, son los países europeos que se están beneficiando de este acuerdo. ¿Y quiénes son? Bueno, pues fundamentalmente España, Italia y Holanda. Es otro de los elementos de los cuales no se habla. Recordemos que la producción de cereales en España ahora mismo está sufriendo muchísimo, aunque buena parte del grano ucraniano no iba dirigido al consumo, sino directamente a hacer piensos para animales, fundamentalmente cerdos, y también Alemania, Francia y Portugal, que van a sufrir si realmente se detienen estas exportaciones. Según datos de Oxfam, que es una organización sospechosa de apoyar al régimen ruso y que yo he criticado además en numerosas ocasiones, pero por eso lo utilizo de fuente, para que nadie tenga dudas sobre la afiliación del dato que aportan, el 80% de la producción de grano ucraniano es vendido a países ricos. El Ministerio de Exteriores ruso dice que el 70%, Oxfam dice incluso el 80%, lo cual contrasta con esa narrativa que nos dice que el fin del acuerdo amenaza con provocar hambrunas en el tercer mundo. De hecho, los países africanos han sido desde el primer momento muy claros en esta cuestión, han indicado que no van a respetar las sanciones occidentales a Rusia, que en esta contienda no se ponen del lado de la OTAN, y hablando de la OTAN y un poco ligándolo con lo que comentabas antes, la participación de fuerzas militares británicas en el ataque al puente de Crimea parece que es cada vez más evidente. Hay altos cargos ucranianos que están diciendo que el ataque a esta infraestructura se produjo precisamente porque Rusia no quería prorrogar el citado acuerdo, y vemos por tanto como una vez más esa narrativa de los grandes medios de comunicación choca frontalmente con la realidad. Las últimas horas hemos visto o hemos tenido noticias de esos bombardeos en Odessa, un poco en esa línea, para intentar evitar que puedan salir esos buques del Mar Negro, porque Zelensky había también planteado a sus socios que se iban a mantener esas exportaciones. Sin el plácito de Rusia y sin la mediación de Turquía y de la ONU eso es inviable, porque las aguas por las que el cual tenían que transcurrir esos barcos estaban llenas de minas, y precisamente hubo un acuerdo para que se permitiera ese desminado que realizó precisamente Turquía, otro elemento también importante, y seguramente veamos más ataques de este tipo para intentar frenar la posibilidad de que Zelensky siga exportando un grano, insisto, un grano que fundamentalmente llegaba a puertos italianos y españoles. Esto, pues claro, es un mensaje complicado y entiendo que no se quiera decir, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, porque si no, no podemos entender el puzzle. Es como si tuviéramos un puzzle del cual nos faltan tantas piezas que realmente no sabemos el dibujo que hay debajo. Pues hay que ponerlas, aunque nos gusten, unas más que otras, ¿no, Eva? Mirando a esos grandes asuntos, pero vamos a mirar al otro lado, donde azotan tormentas es en el Pentágono, múltiples asuntos, aborto, ideología de género, guerra cultural, que están dificultando, son escollos en ese camino del presupuesto, también colándose también ahí la ayuda, ese apoyo inquebrantable a Ucrania. Aquí vemos también, una vez más, como los temas son transversales. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser que la guerra cultural entre en la política o en la finalización del Pentágono? Pues así ha sido. Ahora mismo hay una división política evidente que puede provocar que las promesas que ha realizado la Casa Blanca en la pasada cumbre de la OTAN a Ucrania queden en nada, sobre todo respecto al envío de armamento, no solo a Ucrania, también los famosos cazas de combate a Turquía, que es una de las condiciones que impulsó Erdogan para desbloquear esa entrada de Suecia. Y en cuanto a las partidas de dinero y armamento comprometidas por Ucrania, más de lo mismo, ¿no? El principal problema ahí está en la negociación del presupuesto anual del Pentágono, que se está haciendo en estos momentos. Los republicanos quieren aprovechar que han conseguido un poquito de más presencia en las cámaras para detener la ofensiva ideológica del Partido Demócrata en materia de ingeniería social, todo eso que se conoce con el concepto de woke y que podríamos hablar, no sé, definir como progresismo radical. La verdad es que es difícil traducirlo al español. Yo planteo como medidas de ingeniería social o de guerra cultural, incluyendo ahí pues algunas medidas destinadas a frenar la promoción del aborto, la ideología de género y la guerra cultural en definitiva en el seno del ejército de Estados Unidos. Es muy revelador el hecho de que la política entre en el Pentágono, este tipo de política, lo cual nos muestra hasta qué punto toda esta ideología pues ya ha permeado en todas las partes de la sociedad y el problema aquí es que todas estas cuestiones que deberían permanecer fuera del ámbito castrense han llegado a permear, como digo, como consecuencia de esa ofensiva progresista radical que en los países anglosajones se conoce como ideología woke y que está provocando una contestación social por parte del público abriendo el debate sobre la verdadera intención de los promotores de una agenda que en último término pues aspira a ir modelando los seres humanos para poder controlarlos, utilizando técnicas de manipulación psicológica, utilizando técnicas de manipulación social. Yo sé que cuando digo esto hay muchos que se enfadan porque no son conscientes de que están siendo víctimas de un lado del cerebro, pero es lo que estamos asistiendo, lo que ha sucedido con Disney recientemente, lo que está sucediendo con otras campañas publicitarias de otras empresas van por esta vía y mucha gente que está empezando a darse cuenta de que todo esto es manipulación pura y dura, es crear y hacer ver problemas donde no los hay y ocultar los que realmente existen. Y este debate que lleva meses sobre la mesa, en el entorno corporativo, las empresas ya están empezando a sufrir esas consecuencias, pues parece que también se traslada al ámbito militar. Y esto puede ser, bueno, pues en el caso del Pentágono la tormenta interna no solo amenaza con bloquear el acuerdo presupuestario y por lo tanto el futuro envío de armamento y dinero a Ucrania, sino que está retrasando también el nombramiento de altos cargos al haberse trasladado esta guerra cultural al terreno militar. Y esta es la guerra de la que menos se habla, pero que afecta a la esencia de los países occidentales, ya que es una guerra interna. Esto no tiene nada que ver ni con los chinos ni con los rusos. De hecho, China y Rusia son firmes opositores a esta ideología que en último término va dirigida a reducir el peso de la familia, la sociedad, para hacer al individuo más manejable, aislarlo, hacerle creer que está luchando por causas superiores, cuando en realidad se trata de un virus que carcome las estructuras sociales. Y en este caso concreto, además va a tener un impacto económico, porque según apuntaba hace unas horas el Financial Times... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.